Buenos días, gracias Robert, una vez más por estar pendiente de lo que es los campeonatos que se dan aquí en la provincia de Loro. Y sí, gracias a Dios se pudo salir adelante con todo el equipo siempre arrimando el hombro, ya que somos de la parroquia, todos nos conocemos y ahora estamos viviendo una nueva experiencia, saliendo a jugar a lo que es acá en Machal. Una pelota en la parroquia del retiro, ¿no? Sí, gracias a Dios cada vez, como quien sí se está saliendo más chicos a jugar, que es lo que más se quiere, ya que hoy en día estamos viviendo un momento difícil en el país, lo que más se quiere es que la gente se dedique a lo que es el deporte, lo más lindo y sano. El arrancar en un cuadrangular ganando siempre es importante, ¿no? Eso da confianza. Claro, confianza para todos, tanto en lo personal como en el grupo y más que todo para la parroquia también, porque siempre ellos están pendientes de todas las partes donde salimos a jugar. ¿A qué apuntan los amigos de Panchito este año? Hasta donde Dios permita estar, si es que estamos entre los cuatro, entre los dieciséis, entre los ocho, hasta donde Dios quiera que nos permita avanzar. Eso es lo importante, el saludo para la gente de la parroquia del retiro, para amigos de Pancho y por supuesto para Gambetita acá. Claro, sí, saludo para la gente de la parroquia del retiro, que no dejen de apoyar a los chicos y a los patrocinadores de aquí del campeonato, lo que es Gambetita y Salsero también por las transmisiones, que son muy buenas. Bendiciones, mi pana. Gracias. Foguiño, todo el mundo lo conoce por Foguiño. Claro, el mismo. Gracias.